¡Suscríbete! A ver, Sergio Pérez Gromas, por naturaleza, familia de cineastas, y luego tú te dedicas a hacer televisión, ya me dirás por qué, y ahora vienes a traernos un libro, pero para empezar, ¿qué te atrajo de la televisión cuando provienes del cine por genética? Pues bueno, gracias por la invitación, primero que nada, el cine lo traigo en la sangre, pero la televisión tiene su chiste, y tiene su sabor, y tiene mucha adrenalina, el cine es más reposado, y yo era como medio hiperactivo, entonces me atrapó, la verdad es que me atrapó El cine, hablas de, fíjate que interesante lo que dices, porque el cine efectivamente es esperar los encuadres, a veces la luz, dicen que hay cineas que se tardan dos o tres días para grabar una escena con la luz que ellos quieren, etcétera, etcétera, vas grabando por partes y la televisión es ya, arrancaste y ya, me acuerdo de los programas de Animal Nocturno, ¿no? Así es Y hacíamos, arrancas en vivo y bueno, ya, diez, nueve, ocho, siete y sales al aire, ahora sí que como, de pronto, a veces todavía colgando algunas lámparas, ¿no? Así es, bueno, y eso es una de las diferencias, hay otras, ¿no? Pero la televisión, pues es, y sobre todo la televisión en vivo es mucho más emocionante que hacer cine, el cine sí es muy reposado, ¿no? Sí, es maravilloso Es maravilloso y tiene su encanto, pero la tele también Ahora llevas ya, ¿cuántos? Eres un hombre muy joven, muy joven todavía y se ve más chavo, es come años, pero es grobas, pero treinta años ya de hacer televisión Treinta años de hacer televisión, diez antes de hacer cine, empecé a los dieciséis, empecé calando cables, ¿no? Como casi todos, y bueno, pues así se fue dando, ¿no? Ahora, en el caso de esta propuesta, digo, abordas un tercer lenguaje, porque hablamos del cine, hablamos de la televisión ¿Y por qué te decides a un lenguaje impreso? Apuntes de lo que aprendí haciendo televisión, de Sergio Pérez Grobas, con un prólogo de Pati Chapoy De una presentación de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ilustrado por Iliana Tona Acedo ¿Qué te llevó a hacer esto? A querer plantear en un impreso Mira, lo que pasa es que la televisión es un formato, el cine es un formato y la literatura es otro formato Y yo soy un lector consumado, y siempre tuve la intención de hacer un libro, pero no sabía cómo, porque es muy complicado, ¿no? Y entonces, pues se me ocurrió el formato dieciséis nueve, que es... Sí, es como una pantalla, ¿no? Y además son frases muy cortas, con imágenes, que al final del día es lo que hacemos, ¿no? Y en la televisión vivimos de las imágenes ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Me llevó más o menos como, en pensarlo, un par de años Y en realizarlo, este, un año Es mucho más complejo hacer un libro sintético Es más complejo hacer un libro sintético que escribir muchas páginas Sí, porque, yo siempre lo he dicho, la síntesis, los grandes pensadores de la historia siempre tienen una frase que sintetiza su pensamiento Pero ponerlo en un libro, porque, híjole, no vaya a ser que te equivocaste, o que... Tiene que ser muy, muy concreto y muy... este, con mucha fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que lo logramos... hay una frase aquí tuya Muchas gracias Te recuerdo que nos las decías muchas veces en la página 23, me parece A ver, a ver, oye, ¿qué tontería dice? No, una que en realidad tiene razón A ver si... No, página 61 es... 6-1 Un buen reportaje no tiene límite de tiempo Puede durar 1, 2, 3... Sí, lo que yo siempre he dicho, ¿no? Este, hay entrevistas o reportajes que al minuto ya te hartaron Y a veces hay otros que duran 15 minutos, 20 minutos, media hora de entrevista y uno dice, quiero más, quiero más Porque está buenísimo, o sea, que el tiempo es muy relativo, ¿no? Es lo que siempre quería yo decir, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos ¿Y cuánto tiempo la gente me va a dar a mí? ¿Y cuánto tiempo? Pues no sabemos, vamos a ver si funciona bien y si no, no Pero a ver, mira, te reconozco ese gran esfuerzo de síntesis porque decían que Churchill aseguraba que para hacer un discurso de 6 horas decían, díganme de qué Y ahorita me arranco y me lo echo Ahora quieren un discurso de 10 minutos, denme una semana Y quieren un mensaje de un minuto, pues denme un mes para pensarlo, ¿no? Siempre el esfuerzo de síntesis es muy grande ¿Cómo hiciste la selección de lo que tú querías expresar? Pues mira, afortunadamente con personas como tú, que me fue guiando por la vida de la televisión Pues fui retomando las frases, las fui anotando Porque hay unas que se me olvidaban Y luego cuando las tenía todas armadas, bueno, no las tenía armadas, las tenía todas Y dije, ¿por qué no hacer el libro, no? O sea, es un buen formato, es diferente, es atractivo Este, no tiene grandes complicaciones, no es un teologado Ah, es un estudio ahí profundísimo No, no, no intentaba hacer eso Porque al final del día la televisión es entretenimiento, ¿no? Entonces te la tienes que pasar bien Y yo creo que el libro intenta de alguna manera reproducir lo que pasa en la televisión Eso es lo que esperas que encuentren tus lectores Sí, que se diviertan, que se entretengan Si aprenden algo, pues qué bueno, pero no es la intención, ¿no? Bueno, es un gran, gran esfuerzo de un hombre entregado a la televisión Ha sido en el cine y que ahora nos presenta en este tercer lenguaje Ya está a la venta Ya está a la venta ¿En todas partes? En todas partes, en el péndulo, en Gandhi, en el sótano, en Fondo de Cultura Económica Además, me encanta porque es un reconocimiento de gente que estamos en los medios electrónicos Hacia este objeto que sigue siendo maravilloso, que es el libro El libro-objeto, ¿no? Y los señores... ¿Cómo se llama la editorial? Editorial Algarabía Que es la palabra más bella del diccionario, Algarabía Que es la palabra más bella del diccionario